¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo conectarse a la red Wi-Fi en Doji V20. Para ello hay que entrar en ajustes y ahora entramos en el apartado que se llama Wi-Fi. Y aquí vamos a elegir una red y ahora hay que introducir la contraseña. Y luego pulsamos en conectar y ahora podemos ver que se ha conectado el teléfono a la red y aquí también podemos ver su icono. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver el vídeo.